Buenas noches señores, con el gusto de estar ante ustedes todavía, el día de hoy vamos a seguir con un tema obligado, pero muy muy obligado porque yo no entiendo esto, sé que somos seres humanos y que los seres humanos, como dice el refrán aquel, es de la expresión no refrán, la expresión coloquial, es de humanos errar, mexicanos no sean tan humanos por favor, despabilense, hoy estuve viendo varios noticieros para ver que decían, vi y a mí me cae, a mí el Leo Zuckerman no me agrada como persona, puede ser buena persona, eso no lo discuto, pero como periodista absolutamente tendencioso y de Televisa, pues se imaginan ustedes, más vendido que, no sé, para qué decir, y no tiene, en mi opinión no tiene mucha gracia, no tiene empatía, no es un tipo, no es carismático además, entonces lo estaba yo viendo ahorita con la señorita Denise Dresser, que casi no la quieren dejar hablar, Juan Pardinas, no sé si es Pardinas y que por defectos de los teclados de las computadoras que son gringos, ya no tenemos hasta eso, ya la ñ se suprime en muchos teclados, no existe la ñ, no sé, no sé si es Pardinas o Pardinas, como sea, muy agradable, la verdad es que él sí tiene carisma, es una persona carismática, dice que discutiendo la democracia mexicana o la democracia a la mexicana, que ya sabemos cómo se las gastan, y hablando de Estados Unidos, básicamente, que si Trump, que si la del área, que si eso, que si aquello, aporten algo, señores, para México, no estén supeditados a lo que les digan en Gringolandia, no somos, aunque sí somos, pero bueno, disimulenla tantito, ¿no? Este, vean lo que les acaba de hacer este muroso loco del Trump a los puertorriqueños, aventándoles papel de baño, aventándoles servituallas, este, y diciéndoles que están desestabilizando el presupuesto de su país, es un Estado aliado de ellos, un Estado, este, asociado de los gringos, y le pagan sus impuestos a los gringos, no es para que los traten así, así es como van a tratar a los mexicanos, cuando ya finalmente se descare el gobierno, y le entregue el país a los gringos, o sea, ya oficialmente, no, no ahorita que es extraoficial, en donde ya más palabras, cada día hay más palabras en inglés, en el vocabulario, de los merolicos de la televisión, del, no sé, yo no leo los periódicos, son igual de malos que los otros, pero bueno, cuando al menos no pago, no pago, este, para tener papel inservible en mi casa, entonces, este, la inmensa mayoría, no digo que todos, pero sí, la inmensa mayoría de los periódiqueros, son vendidos, y les dan su mochada, creo que le dicen embuste, si mal no recuerdo, su chayote, o como les quieran decir, si, este, la, 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 este, la consabida gratificación, para que, ya sabes, fulanito, hablas bien de mí, y, este, y le dan su dinero, entonces, estuve viéndoles, insisto, varios, varios segmentos de, de, este, en la televisión, desde luego, este, de noticieros, y en ninguno, Milenio Noticias, este, Foro TV, eh, La Hora de Opinar, no sé el nombre de, pues está uno, que no me acuerdo el nombre de esta persona, agradable, eh, luego sigue en el 4, luego sigue, tiene un apellido muy raro, digo raro, porque, pues, se presta a vaciladas, Julio Patán, muy agradable, don Julio, agradable, no, dirige bien su, su noticiero, pero lo mismo, no, 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 este, no es un periodismo crítico, no es un periodismo, eh, no son noticias que ellos tengan que expresarlas, a ellos les dan su guión, y de aquí no te sales, porque si te sales, pierdes el puesto, entonces, seguramente, eh, vamos, no, no, este, yo no sé por qué de Montres, pero nadie, ninguno, en ningún segmento, que les insisto, vi esos, este, en ninguno de ellos, hablaron, de, o sea, de los donativos, que mandaron los países extranjeros, amigos, lo que ustedes quieran, este, empresas mexicanas, el Vaticano, se van a quedar pobrecitos de los azotanados, mandaron, creo que 100 o 150 mil dólares, porque, pues, no tienen dinero, casi no tienen dinero los mugrosos, este, entonces, esos sí se llevan el chorracatal de lana que les dejan los, las limosnas, este, como aquel del curita, aquel del chiste, un sacerdote, que les dijo, no se les olvide, dejar su, su donativo, porque su, su donativo, este, es mi sueldo, o sea, de eso viven, o sea, ellos no tienen un sueldo fijo, viven de lo que gana la, cada iglesia, de las limosnas que recibe, les tienen una parte, para el personal, sueldo, sí, este, la luz, no, porque no la pagan, el agua no la pagan, supongo, no lo sé, este, supongo que el teléfono sí lo pagan, no creo que Carlos, este, Slim les, les condone el, el pago de la, de la línea telefónica, este, pero, lo que es previal, no pagan, entonces, nada más pagan, este, a las personas que les hacen la limpieza, uno que otro gasto de mantenimiento, cuando no lo paga el gobierno, y este, pintura la paga el gobierno, y, en fin, entonces, en ningún momento, en ningún momento, creo que fue una grosería para mí, para mí fue una grosería de parte del Vaticano, haber mandado, este, este Francisco, haber mandado 100 o 150 mil dólares, podrían haber mandado más, en mi opinión, pero bueno, cada cabeza es un mundo, dice la expresión, como decíamos, cuando, cuando se acaba el mundo, me voy para Yucatán Bosch, y, este, entonces, ninguno de estos merolicos de las televisoras, de las televisoras, mencionó, a dónde está el dinero, que las, los países, empresas y personas físicas, tanto nacionales, los países extranjeros, obviamente, algunas empresas nacionales y extranjeras, este, personas físicas nacionales y extranjeras, hicieron, le hicieron a México, por los terremotos, del día 19 de septiembre, entonces, en dónde está ese dinero, Enriquito, Enrique Antonio López de Santana, Peña Nieto, ¿quién, quién demonios está robando ese dinero? Porque se lo están robando, a los damnificados, les van a dar un crédito, para que lo paguen, no es de a gratis, lo van a pagar, de a poquitos, pero lo van a pagar, y el dinero que recibiste, muroso, ¿en dónde está? Serán más de, o cerca de los 400, 400 millones de dólares, o sea, no es una bicoca la que te está robando, ¿en dónde está ese dinero? ¿Quién se lo está quedando? Porque esa es la pregunta, por eso les digo, mexicanos, no sean tan humanos, exijan sus derechos, exijan, yo como mexicano, le exijo, a este puerco gobierno, que entregue ese dinero, y que no lo ponga en manos de una de las ratas del PRI, porque ¡ay! se las gastan, que bueno, también en, dice la otra expresión, también en San Juan más de aire, el PRD no se llama los adobes, el moreno ni se diga, el pan, para muestra ahí tienen a este, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida, cae mal por, por vendido y este, y centavero, cordero, este, no Joaquín era el artista aquel, que era muy, era un buen artista, este es este, anime es el nombre de él, no me acuerdo ahorita de, de su nombre, este, no me acuerdo, este que es, senador, traidor del pan, para que vean que todos son uno, como Fuente Ovejuna, este, este cordero, se pasó al PRI y le entregó su voto para que fuera mayoría el PRI en, en el Senado, y este, y aceptó el cargo, pues, por dinero, no, no, no crean que lo aceptó por, por bondadoso, no, 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 lo aceptó porque se va a llevar su lana, cada mes el pago de ser el presidente de la Cámara de Senadores conlleva una, un incremento en su, en su salario mensual, entonces, este, este tipo cordero que compitió para ser candidato a la presidencia de la República, este, y que no pudo llegar a ser nominado, era el alfil de Calderón, y todo el mundo le volteó la espalda, y pusieron a, a Josefina Vázquez Mota, quien, de castigo, el Felipito, le enfiló la proa, y le hundió, entonces, no la apoyó en nada, le puso ahí a Gil Suárez, que le entregó, la, para dirigir de, de mujer, pero no tiene carisma, no tiene nada, no tiene, nada, 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 nada tiene, este, quizás, si sea, ella dice que es honrada, y honesta, vamos a concederle, por ser mujer, que nos está diciendo la verdad, que no nos está mintiendo, pero, vamos, no hay ni para dónde, ni para dónde hacerse, este, entonces, este cordero, pues, le entregó el traidor al PAN, por dinero, pues, ¿por qué ha de ser, si no ha de ser, por dinero? Entonces, que nos digan, yo insisto, mexicanos, despiértense, despabilense, no sean tan humanos, exíjanle al gobierno que entregue las cuentas de donde está el dinero depositado, que no se vayan a robar, como es su costumbre, ni un solo cinco de ahí, sí, pero bueno, falta que el mexicano lo exija, yo, yo les aconsejo, yo les digo, yo propongo que, que se le forme el cuadro, y diría, ¿sabes qué? Enriquito, Enrique Antonio López de Santana, Peña Nieto, entregue ese dinero, ¿en dónde está? ¿Quién lo recibió? ¿Quién se está manejando? ¿En dónde están? Porque, tengan la certeza que lo tienen trabajando para ganar intereses. Si no conociera yo a los periodistas, los compraba, pero como los conozco, híjole, no compro ni a ninguno. Debe haber buenas, debe haber buenos elementos, ¿eh? También, como en todo, hay de todo, dice la expresión, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, así aquí, el PRI debe tener también sus buenos elementos. Lástima que tenga más malos que buenos, pero bueno, este, ¿qué le vamos a hacer? No podemos, eso no lo podemos remediar. Entonces, yo les insisto, yo les insisto, exíjanle cuentas a este gobierno corrupto ladrón. Todos los gobernadores del cártel del PRI, todos los gobernadores emanados del cártel del PRI, que es el cártel que más ha dañado a la nación, ¿sí? Este, miles y miles de millones de pesos en corruptelas, y que hacen nada, se ríen, se ríen de nosotros, no, no, no creen que se ríen así, no, se ríen de los mexicanos. Ya me los volví a fregar, desgraciados, para que se les quite. Entonces, bueno, así las cosas, señores, yo los dejo, que tengan una excelente noche, y que les vaya bonito. Y acuérdense, exíjanle al gobierno ese dinero que es para la reconstrucción de los daños causados por los terremotos del 19 de septiembre del presente año. Señores, muy buenas noches, hasta pronto.